Música Que nos acompañen a las 7 de la noche en la estación central En el caso específico de la carretera, como los he mostrado Ya habían proyectos anteriores Si se tiene que Personarse, hacer la investigación respectiva Es difícil, no es cierto Bueno, es claro, es sumo Música Y aconsejaron a sus padres que durante el verano tomara clases de actuación Para conseguir sus sueños se graduó Y en el panorama internacional Música Algunas casas quedaron sumergidas por deslizamientos de tierra Música Música